Estamos regresando a casa, regresando a casa acá en el aeropuerto, en el aeropuerto de Paris, Disney, bueno ha sido una experiencia hermosa, el eterno, enseñándonos muchas cosas, entre ellas cuando estaba con toda la gente entrando al aeropuerto, me hacía recordar que esta vida es como una sala de espera, donde cada uno de nosotros camina hacia una puerta de embarque, esa puerta de embarque solamente tiene dos salidas, hacia un encuentro con nuestro creador, con nuestra esencia, con nuestro origen, o lo que se llama careta, a una desconexión por la eternidad, así es la vida, para eso la vida es estar en una sala de espera y pasar un proceso, un camino, que para nosotros pareciera largo, pero que realmente es muy corto, porque somos, somos peregrinos, como se dice, pasajeros, cada uno esperando. ¡Suscríbete al canal!